Así fue regalarle un cuy a otro cuy. Para esto le dije a Diana que si podía acompañarme. Ahorita ya solo estábamos esperando a que llegara el Kike, más conocido como el cuy. Ahorita, ay Dios mío, hubieran visto la gente, se amontonó. Habían pedido hasta policías para su resguardo personal. Y bueno, manitas, ¿pa' qué las tengo? Ahorita ya le estamos vistiendo a la cuyesita. Como ustedes saben, ya no está con Tami. Entonces dijimos, vamos a darle al cuy una cuyesita. Kike, te queremos obsequiar un cuyesito. Ya ni recuerdo qué le dije. Pero Kike, si estás viendo este video, los runas así conquistan a las mujeres. Pilas, te dejo un tip para que consigas el perdón de la Tamarita. Kike, una pregunta, ¿por qué te dicen cuy? Es que me dicen cuy, es una historia muy larga, pero era porque en el colegio me empezaban a joder que tenía la cara de cuy y me regalaron un cuy de verdad. Así como ahorita. Pero este no es un macho, es una... Sí he tenido también una cuya también he tenido. Ya que te falta tu pareja. Ahí tienes parte de la cooperativa de hoy. Muchas gracias. ¡Listo! Súper bien, hasta me regalaron un cuy. ¿Qué vas a hacer con ese cuy? Ya nada de aquí, al horno. Llegó la hora de las fotitos. Yanita bien feliz al lado del Kike. Ya por aquí querían mandarle regalando otro cuy, pues. ¡La más emocionada! Si no me quieres, si no me amas, me quedé de tu lado. ¡Tú te amas, te amas, te amas! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Cooperativa de ahorro y crédito Porta Orellana presente en el Cota YouTubers Fest 2023 En los próximos días Estaré regalando algunos kits Estén pendientes, nos vemos en un Próximo video